Israel registró 9.589 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia y que eleva la cantidad total de contagios a más de medio millón, según datos divulgados este martes por el Ministerio de Sanidad israelí. Este nuevo récord, sin embargo, coincide con un aumento en las pruebas realizadas, que superaron este lunes las 129.000, ubicando el índice de positivos en 7,6%. Se da a casi tres semanas de haber comenzado el tercer confinamiento, que se extenderá hasta por lo menos el 21 de enero y que restringe el movimiento a no más de un kilómetro del domicilio y ha clausurado el sistema educativo, entre otras medidas. En paralelo, el país sigue con la campaña de vacunación más veloz del mundo, más de un millón ochocientos cincuenta mil personas, es decir, más de un quinto de su población, ya recibieron la primera dosis de la vacuna. El objetivo del gobierno es que para fines de marzo todos los mayores de 16 años ya hayan sido vacunados.